Hola a todos, bienvenidos a este canal. Hoy te voy a mostrar cómo crear un ID de Apple en tu Android. Para eso tienes que quedarte conmigo y seguir mis pasos con atención. En primer lugar tienes que ir a tu navegador. Puede ser el navegador predeterminado de su teléfono o puede ser un navegador Chrome. Así que ahora mismo estoy usando el navegador Chrome. Ahora vaya a su lista de búsqueda y busque ID de Apple. Cuenta de barra diagonal de Apple, com. Así que ve a ese sitio web o puedes buscarlo en Google y tienes que hacer clic en el primer enlace. Aquí está para que pueda ver la interfaz de creación de su ID de Apple. Si no encuentra esta interfaz, simplemente haga clic en el botón de flecha de descarga aquí y esto lo llevará al botón de crear su ID de Apple en segundo lugar. Así que también puedes hacer clic en ese botón. Así que ahora mismo les voy a mostrar cómo hacerlo. En primer lugar, debe hacer clic en su nombre, luego debe completar su nombre, apellido, luego debe completar su región, luego debe seleccionar su ID de Apple, luego contraseña, luego confirmar contraseña, luego debe poner su número de teléfono, así como la verificación con el número de teléfono y, por último, habrá algunos caracteres especiales para verificar si es un humano o robot tienes que llenar esto. Después de eso, debe hacer clic en continuar y el código de verificación final se enviará a su correo electrónico o número de teléfono, debe ponerlo, luego debe confirmarlo y esta es la facilidad con la que puede crear una ID de Apple mientras usa un Android. ¿No es tan fácil? Eso es todo por el video de hoy. Si este tutorial te ha ayudado, te gusta este video y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.